En esta ocasión te daremos 5 aplicaciones para digitalizar tu negocio. Facebook, creada en 2005 en Estados Unidos. Pros, creas tu propia página de tu restaurante. Una vez que tengas tu comunidad, el trato es directo. Cliente-restaurante, tus ganancias son del 100%. Tú creas tu propia comunidad o nicho de venta. Requiere de tu atención del 100% o contratar a un community manager. Te expones a malos comentarios, fake news o haters. Valores agregados. Tú controlas tus ganancias. Monetizas contenidos propios originales. Esto suma un capital extra para ti. Beneficios. Tienes todas las herramientas de Facebook a la mano. Cuentas con una cartera infinita de prospectos a clientes. Síguenos para más consejos. ¡Suscríbete al canal!